Hace unos días, Verónica Castro festejó su cumpleaños número 65 en Buenos Aires, acompañada de sus hijos, Cristian y Michel, y su gran amiga, la presentadora argentina, Susana Jiménez. Luciendo siempre espectacular con un atuendo totalmente negro con transparencias, la famosa actriz disfrutó de una íntima cena en el exclusivo restaurante de otro de sus amigos, el chef Donato Di Santis, donde no podía faltar el pastel y todos bailaron y cantaron para festejarla. A las afueras del lugar, diversos medios de comunicación y paparazzi se esperaban a la actriz, quien dio sus impresiones del festejo. ¿Cómo la pasó? Bienvenida, antes de nada. No, feliz de llegar así, tan... con tanto cariño, con tanto... ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo la recibieron? Y Cristian, entre bromas, aseguró que en menos de lo que pensamos nos dará la sorpresa una vez más y se volverá a casar, aunque no reveló ahora con quién sería. Verónica nunca está de acuerdo con lo que yo quiero. ¿Cuándo te casas de nuevo? Cristian, esto que vas a saber, costado. Esperemos que en uno o dos meses. Cristian, por acá, por acá. Verónica viajó a Buenos Aires para presentarse justamente en el show de Susana Jiménez, donde hizo fuertes revelaciones sobre su vida personal, como el por qué en Nunca se casó. Nunca. ¿Por qué? Porque no soy pelotuda como ella. ¡No! Pero puedo... ¿Cómo digo? Como Susana. Sí, ya sé. ¡No! Pero, pero... Ya no sé lo que digo yo. Ya también. Pero no me gusta gastar plata en ellos. ¿Pero por qué gastar plata? Uno no le iba a dar. Porque sí, todos te la sacan. Es verdad. ¡Ay, bueno! La plata, la plata. Sí, es verdad. ¿Pero fue una decisión propia o algo así que no se la propusieron? Fue por mis pistolas, porque yo dije yo quiero y yo puedo y yo la hago. Y se divirtió como nunca junto a la famosa presentadora y sus colaboradores, participando en diversos sketches y entrevistas con ambientes y vestuarios muy diferentes, llamando la atención un segmento donde aparece con la vedette y presentadora argentina, Moria Kazan, con quien bromeó sobre sus grandes atributos. ¿Qué hago con esto, Dios mío? ¿Pero es que te la bajaron o no te la cambiaron? No, me la cambió Yuri, el hijo de Yuri. Estaban cuatro horas de operación. Estaba mezclado con músculo, era un quilombo, pero sacó gente de adentro. ¡Ay, no! Cuatro horas y media me sacó palcos del vaipo, del astro, de todos lados. Para todos, sale el sol, Diego Barrios. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.